De Guatemala nos vamos a ir a Honduras, allá aumenta la controversia causada por la elevación a rango constitucional de la policía militar. El presidente del país, Juan Orlando Hernández, acusó de complicidades con el crimen organizado a los partidos de oposición por negarse a votar a favor de esta iniciativa. La policía militar depende del ejército, pero al pasar a rango constitucional solo recibiría orden del presidente, quien muestra interés especial en dicho paso que solo puede aprobar el Congreso. Que se llame a votar en contra de la policía militar, para mí, solo tiene dos posibles explicaciones. O tienen un pacto secreto con las fuerzas oscuras criminales, o es puramente un sesgo ideológico. Entretanto, la oposición responde al gobernante que aleje las ofensas y acusaciones. Y nosotros no tenemos nada que ver con el crimen organizado, ni siquiera con la podredumbre típica de los partidos políticos de nuestro país. Yo siento que él nos debe una disculpa, está tratando de dividirnos, está dándole órdenes directas al pueblo para que llamen a los diputados y desatiendan las órdenes del instituto político al cual representamos. Desde otros sectores consideran que el propósito de dar rango constitucional a la policía militar carece de sentido legal. Desde el ángulo puramente jurídico no tiene ningún sentido hablar de elevar a rango constitucional la policía militar. Por una sencilla razón, la policía militar de orden público pertenece a las fuerzas armadas y las fuerzas armadas ya tienen ese rango constitucional. La versión de la bancada de oposición además revela la intención de reelección del actual gobernante, quien necesitaría de su propia policía al momento de un conflicto político. Simplemente para tener un brazo armado que le defienda en el 2017 cuando él intente continuar en el poder, que ha sido lo que él ha venido pregonando durante toda su campaña e inclusive a través de él y sus funcionarios y asesores durante este año número 5 de gobierno nacionalista. Para aprobar el rango constitucional el gobierno necesita 86 votos en el Congreso Nacional y su bancada suma 49 diputados. Gilda Silvestrucci, Telesur Honduras.